¡Suscríbete al canal! ¿Y a tu madre le gusta el tango? ¿El tango? No, 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 el tango nada, no era de su época. A ella lo que le gusta es el rock and roll, como a mi padre. Bueno, se conocieron en un festival en la isla de Wise. Ah, a gusto. Esa. Bueno, y la canción preferida de mi madre es una de la banda sonora de Icey Rider, que dice... What to be wild... What to be wild... Lo que te estoy diciendo es que hoy en día a una mujer de cincuenta y tantos tacos no la pillas con un baile tan antiguo como el tango. Dentro de dos años llevarán una gorra y la pegarán. Pues ya me dirás tú cómo recuperé yo los mil euros que me he gastado en el curso de tango de las narices, que me voy a ir a comprar cuatro tapacubos del coche. Bueno, ya está. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos. O sea, no nos podemos tomar un cafelito cantando y vas tú y me hablas de la empresa con rostro humano. ¡Fuera, bicho! Te invito a un café. ¿Sabes que Mozart murió comiendo chuletas de cerdo? Las chuletas de cerdo lo mataron. ¿Mozart? Sí, sí. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Aquel genio tan precoz. Con tres años se ha componido. Pues no me extraña. ¿El qué? Comer chuletas de cerdo con tres años. Es que hay que ver, ¿eh? ¿Tú te crees que eso es comida de niños? Vamos, chuletas de cerdo. Todo es culpa de los padres. Yo no se las daría ni a mi perro. Ya ha puesto los huesos de pollo. Hay que ver, qué lástima. Murir con tres años. Y un niño tan genial. Sacaranda. No, demasiado guapa para él. Alicia. Demasiado estilo. Feliz... Marisol. Claro, Marisol. Marisol, Marisol. Ha llegado, Marisol. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho hoy? Hoy no sé, pero anoche estuviste con Jesús. ¿Ah, sí? ¿De dónde ha salido la exclusiva? Asunto mío. J.C., si no existiera, sabría que inventarte. He acertado, ¿eh? Oye, te fastidiaría un poquito que me hubiera costado con Jesús. No, lo único que me sorprende es que prefieras hacer el amor con un hombre triste y mediocre como Jesús en lugar de sentirte atraída por alguien con un carisma de altos vuelos, como yo. Pues mire, señor don Carisma de altos vuelos, no solo me ha costado con Jesús, sino que además ha sido el polvo del siglo. ¿Estás de coña? No. Jesús y yo anoche lo hicimos siete veces seguidas. Y una de ellas sin manos. Ah, no. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué opinas? Que me está dando un chungo. ¿Un chungo? Uy, eso es que estás celosillo. No, no, no. Si personalmente veo bien que un tío le favoreció física y mentalmente como Jesús, puede ceder al amor aunque sea una vez cada diez años. Creo que combatir la misera sexual es un acierto. ¿Siete veces? Cuando me quedé embarazada, fui al centro este de planificación familiar de mi barrio para arreglar los papeles de la bote. Y allí me encontré a esa mujer, Eloisa. Me dijo que si no quería al niño y andaba mal de pelas, pues que ya tenía el solucionario. Era un chollo. Me atendería en una clínica de ricos. ¿Qué clínica? Fusar. Ella trabajaba allí también algunas tardes. Quedamos en que me pasarían unas pelas para la manutención los nueve meses, que al final, pues me darían dos kilos. ¿Por el crío? O sea, una venta. El caso es que el tío este, el que quería al crío, pues lo adoptaría como suyo si yo renunciaba a él. O sea, que legalmente era suyo. Oiga, le repito que tiene derecho a que esté aquí un abogado. Si no tiene medios, podemos llamar a un otro oficio. Yo le he vendido a mi hijo, ¿vale? Joder, es que no me escucha. Cuando entré en el paritorio empecé a gritar que era mío, que yo lo quería. Y que si no me lo dejaban, vendría la policía. ¿Y? Pues se asustaron. Supongo que se querrían librar de mí muy rápidamente. Yo también me quería ir. Paco estaba muy nervioso. Solo quería las pelas. Solo por eso había tragado con el embarazo. Yo traté de decirle que saldríamos adelante. Me creía que lo había convencido. ¿Y no se despertó en toda la noche? Sí, la noche anterior. Por el llanto del crío, por lo de las tomas. Esa noche Paco me trajo un vaso de leche. Yo creo que me puso algo. Yo qué sé. Alguna cosa de esas que le da a los médicos a él para... Para lo de los nervios. Ojalá me hubiera hecho el bote entero. Mejor para el crío. Es lo que está pensando, ¿verdad? Bueno. Está bien. Ahora... Ahora la llevarán al hospital para que pueda ver al crío. Pero no se haga ilusiones con la custodia. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo van a quitar? Yo lo quería. Oiga, se equivoca de este marido. Guárdese los mocos para el juez, que es el que decide. Nosotros con encontrar a su marido ya tenemos bastante. Nada. Se supone que hemos quedado para hablar, ¿no? ¿Hablemos? ¿Tienes algo que decir? No. No especialmente. ¿Y tú? Tampoco. Muy buena comunicación, sí señor. ¿Vas a empezar a ironizar? No, no voy a empezar nada. Mira, yo creo que lo mejor es que dejemos de hacer el idiota y afrontemos la realidad. En eso estamos de acuerdo, fíjate. Creo que... Lo mejor es que nos separemos. Si ya estamos separados, ¿no? Quiero decir definitivamente... Dí algo. ¿Qué quieres que diga? ¿Se parece a lo que acabo de decir? Pues que... Pues que... Pues que tienes razón. Lo mejor va a ser divorciarnos. ¿Algo más? No. Bueno, pues... Yo me voy. Le voy a preparar la comida a Marcos. Elena. ¿Eh? Mañana iré a por mis cosas. Claro. No. 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 Yo.